Buenas noches, muchas gracias. Estamos por fin en la ciudad de Santa Fe con mucha, mucha gente amiga. Vamos a ovacionar, de modo que no vuelva a olvidar jamás, ese sonido a Patricio Arto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables. Señores, el programa suele comenzar con alguna vivencia banal y poco importante de Patricio Arto que de algún modo se convierte en una teoría. Hoy leí que están faltando bomberos. Atención con esto. Sí. Porque no se escribe de la gente para ser bombero, hay que formar el bombero. ¿Cómo convencer a un niño de que es deseable ser bombero? Sí. Hay que empezar desde muy niño. Yo estuve hablando con gente de la Dirección Nacional de Bomberos y me expresó la preocupación por la falta de interés de la juventud en el bomberismo. Ajá. Entonces hay que empezar desde niño. Hay un juguete o una colección de juguetes que se llaman el pequeño cazador que contiene un rifle y una onda, el pequeño carpintero que viene con un serrucho y un clavo y un martillo y el pequeño bombero trae un balde con agua. Es uno de los más sencillos. Y el agua la pone usted, además. Sí, naturalmente. El agua la pone usted, no viene. No viene. Sí, incluso hay abajo que dice, no water. No, señor. No viene con la manguerita porque se tiene, ese es el bomberito, digamos, básico. Sí. El del balde. Ah, después está el de lujo que viene con un hacha. ¿Para qué llevan un hacha los bomberos? Para derribar las puertas. Ah, yo pensé que era para, en los ratos libres, talar árboles. No, señor. Tiene que poner, para mí el juego tiene que traer manguerita, casco, casquito y humo. Humito. Humito. ¿Veo que hay máquinas de humo? Sí, qué tal, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo le va? Sí, el señor decía vender humo. Sí, más bien compro. Soy de comprar. Las he visto por todas partes. Claro, el nene, eso se compra aparte, usted lo compra como accesorio. Claro. ¿Qué edad tiene su nene? Bueno, mi nene tiene 19 años. Ah, bueno. Si usted le lleva el juego, tiene 50% de descuento en la máquina de... Y no hay, porque a mí me parece lo siguiente, yo creo que los bomberos, disculpenme, tendrían que privatizarse. ¿Cómo va a privatizar a los bomberos? Bueno, ¿cómo puede ser que el Estado Nacional derroche tanto dinero en apagar incendios? No, pero no es... De personas... De personas que ni siquiera son cuidadosas. Porque como saben que el Estado va a correr con los bomberos, entonces fuman en la cama, etc. No, señor, no es por eso. Básicamente fuman en la cama. Bueno, pero uno puede estar... El pueblo argentino es el más fumador en la cama. ¿Y cómo lo mide eso? ¿Cómo lo encuesta? Se miden dos variables. Cama y cigarrillo. Sí. De la interacción de estos dos conceptos surge la idea de fumar en la cama. Sí, no, señor. No tiene manera de medirlo eso. Usted no puede ir casa por casa viendo si la gente está fumando. Señor fuman en la cama, efectivamente, dice el tipo, que te anota como que sí. Tendría que prohibirse el cigarrillo en la cama y tendrían que privatizarse los bomberos. Ser pagos. ¿Usted llama a los bomberos? Sí. ¿Hola? Sí, hola. Sí, es para pedir un servicio de bomberos. Sí, me dice, por favor, su número de carnet. Eh, no tengo. Y si uno no está convenientemente afiliado a ninguna asociación privada de bomberos, bueno, lamentablemente... No, ahora discúlpeme, porque usted privatiza... Buenas tardes, sí, sí. ¿Qué tal? Usted privatiza a los bomberos, ¿no? Va a haber competencia en el mercado, distintas compañías de bomberos. Naturalmente, eso es lo bueno. Bueno, pero entonces... Porque todos van a esforzarse por darnos un mejor servicio. Pero ¿cuál es el...? Porque parece mentira lo mal que se están apagando los incendios. Sí. Ahora... Yo quisiera contratar su servicio, yo soy un potencial cliente. Ah, ¿usted es el cliente? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, y mire, yo estoy en otra compañía de bomberos, en... ¿Quieres pasarse? Eh, no, bueno, espere, espere, lo decía, le estoy contando. Yo soy socio de Fuegolín. Sí. Y la verdad no estoy muy satisfecho, sobre todo porque no se me quemó nada, y estoy pagando la cuota. Y no, no... Sí, bueno, pero... Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? A veces, eh, uno dice, bueno, no se prende fuego nada, estoy derrochando un dinero. Sí. Pero, y el día que se te prenden, gracias. No, bueno, sí. Yo comprendo esa... Lamentablemente no te podemos atender. No, no, discúlpeme. Cuarenta y seis... No, 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 espere, espere, señor. Porque ahora me enteré que hay en Fuegolín, que yo no estoy muy satisfecho con la empresa, me dicen que tengo un cupo limitado de agua, de agua. De agua, sí, sí. Que uno puede gastar hasta determinados litros de agua, si el incendio es mayor, cuando uno llega al tope según su plan. Y ya no, claro, ya no vamos. Le dicen, sí, ya terminó. Sí, lamentablemente usted ya tiene vencido el cupo, o cubierto el cupo, o algo le dice. Eh, bueno, por eso. Bueno, ustedes en su empresa... ¿Cómo es que se llama su empresa? Eh, Chau Fue. Ah, Chau Fue. Es China. Es China. ¿Cómo están los chinos? Ah, los chinos estamos en todas partes. Sí. Sí, sí. En China hay mucho incendio, ¿eh? Hay mucho incendio. Se han privatizado los incendios. Pero ¿cómo? Sí. Como una forma de... Sí, sí. Revolución permanente. Como una forma de renovación. Sí. Y nosotros hacemos qué tal. El trasvasamiento generacional lo hacemos por incendio. Ah, pero bueno. Es un poco... ¿Hola? Sí, hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿bomberos? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, eh, disculpe que lo moleste. Me imagino que usted debe estar muy, muy ocupado. Bomberos, fuego, ¿qué tal? Sí, este es el teléfono de emergencia de bomberos. Sí, sí. ¿Usted quiere hablar con atención al cliente? No, no, no. Efectivamente con emergencias. Ah, sí, por favor. Discúlpeme, ¿no? Que lo llame. Primero que lo llame a esta hora. No, no. Nosotros atendemos las 24 horas. Yo a veces estoy del otro lado también. Sí. No es que yo sea bombero, pero, por el contrario, yo atiendo un delivery. Bueno, bueno, pero... Y a veces, cuando me llaman a esta hora, yo digo, ¿pero no tendrán otra hora para que se les ocurra una pizza? Bueno, lo mismo yo con este caso que lo vengo a consultar. ¿Usted está en una emergencia? Bueno, efectivamente, ¿no? Bueno, bueno, señor, por favor, déme los datos. Discúlpeme que se lo diga, sí, pero... ¿Cómo? Un incendio. ¿Cómo, cómo? Un incendio, señor. ¿Se está incendiando? Efectivamente. Atención, páseme las coordenadas, por favor, que estamos yendo para allá. Las coordenadas. ¿Dónde está usted? En mi casa, estoy en mi casa. Bueno, está bien, sí. Mantenga la calma. Yo acostumbro siempre a estar... Soy muy casero, yo. Bueno. Y, bueno, estamos con mi señora. Hace 25 años, mire. Bueno, señor, dígame. Eso sí lo digo entre paréntesis. Sí. Hace 25 años que estamos casada. Y, mire, la miro ahora. Bueno, ahora no tanto, porque estás humeando un poco, ¿no? No, páseme la dirección, señor. Páseme la dirección, urgente. La dirección, mire. ¿Usted vio el puente colgando? No, colgante. Colgante, efectivamente. Bueno, es para el otro lado. Bueno, no, dígame, por favor. ¿En qué calle está? Bueno, la verdad que no tiene nombre la calle, porque es un loteo nuevo. Sí. Pero es fácil llegar. Bueno, dígame, zona. ¿Usted se toma el 1370? No, vamos con el autobomba nosotros. Vamos con todos los cosas. Ah, bien, eso está bien, ¿eh? Bueno, sí, señor, llevamos todo. Yo a veces le digo a mi señora, tendríamos que comprar un auto. No, un autobomba. Porque con el transporte público uno es esclavo. Vas a una fiesta y te tenés que... Sí, ya voy, vieja. No, por favor, señor, dígame... Ya le dije al señor que es un incendio, soy estúpido. No, pero por favor, dígame la dirección de la emergencia. Momento, que estoy hablando con mi señora. ¿Por qué no me pases con su señora? Esto. Páseme con su señora. Bueno, cómo no, cómo no. Por favor, señor. Hola. Sí, señora. Sí. Disculpe, sé que frente al shock de la emergencia en su marido no me pasó los datos. Por favor, toma nota, la escucho. Es siempre así él. Bueno, dígame. Es siempre así. Él es bueno, pero hay una emergencia y se pone que le agarra como el pichiruchi. Bueno, dígame la dirección, por favor. Le agarra una cosa que él no sabe para dónde huir. Señora, ¿dónde...? Un día me acuerdo. Sí, pero, señora, escúcheme. Estábamos de novios. Sí. Y, bueno, nos paramos como cualquiera, ¿no es cierto?, en una ligustrina y él me empieza a abrazar. Bueno, señora, por favor. Somos personas grandes, ¿no es cierto, señor Bondero? Sí, estamos hablando de incendios, señora. En eso, en medio de los abrazos, del amor, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Sí. O no. Unos perros. Unos perros. Bueno, señora, dígame la... Y, entonces, yo ahí mismo me terminé de vestir, más o menos, y le dije, corramos, Roque, porque mi marido se llama Roque. Y él se quedó ahí petrificado. Bueno, señora... Le digo, te van a comer los perros, Roque. ¿Cómo está ahora Roque, por favor? No, está bien, lo mordieron. No, señora, digo en este momento... Hace muchos años de esto lo atendieron en el Instituto Paster. Sí, pero, señora... Ah, sí, lo tenía que esperar toda la noche, le dieron 40 inyecciones una atrás de la otra. Bueno, pero, dígame... Y, bueno, ¿qué va a hacer? Dígame la dirección del siniestro. No, espere que le voy a pasar... Yo no tengo la dirección de casa porque mi marido no permite que la tenga. Pero usted no mira la puerta. Porque dice que si me da la dirección yo voy a salir todas las noches. Pero no. Por favor, me dice, porque si no nos podemos apagar, señor, es una emergencia. Mire que le pasó con él, Roque. Por favor, señora, que así nos podemos apagar. Sí, ¿qué pasa, señor? Por favor, Roque. No me moleste, que se me está enseñando la casa y le estoy tan molestando. Ah, usted lo bombero. Sí, Roque, dígame. Ah, lo bombero, bueno, en una palabra, que vengan. Sí, sí. ¿Qué tanta conversación? ¿Cómo vamos a saber a dónde ir, por favor? Usted, meta conversación, meta conversación, pero ya tendría que estar acá lo bombero. Dígame la dirección, por favor. Mantenga la calma. Avenida... Sí, Avenida. Avenida General Paz. ¿General Paz cuánto? 80.114. 80.114. ¿Entre qué calles? Eh, no, no hay más. Y... Bueno, ¿sabes qué? ¿Código postal? No, acá me dice mi señora, suspéndalo. ¿Qué pasó? Y nada, ya no hay nada que apagar. Bueno, bueno. Bueno, dígame una cosa, ¿por qué no se da obligatorio el bomberismo en todos los colegios? Bueno, no sé si todo el bomberismo. ¿Una hora por lo menos por día? No es mucho una hora por día. Bueno, 45 minutos por lo menos por día. No, igual es mucho, no es mucho 45 minutos. Bueno, un minuto por lo menos por día. No, pero no por día. Bueno, qué sé yo. No lo ordenen por día. No lo ordenen por día. Así no van a aprender nada. No, podemos hacer... A mí lo que me gusta, ¿sabe de los bomberos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué le gusta? Se lo digo como estudioso del tema. ¿Usted es estudioso del tema? No, pero tengo esa soberbia, ¿vio? Ah. Lo que me gusta son esas camas elásticas, disculpenme. Ah, para saltar, sí. Ah, para saltar del octavo piso. Sí, o del séptimo. El otro día estuvimos rebotando a una señora, 45 minutos. No, pero... Usted no tiene que hacer juegos después también. Sí, la tiramos para... Ah, estaba re contenta la vez. No, no. Esa en un momento ya se... Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay dos personas que se están por arrojar del noveno piso? ¿Cuál tiene prioridad? Suponiendo que haya una sola cama elástica. No, nosotros tratamos de decirle primero una, después la otra. Ah, si usted quiere arreglar todo así. No, todo así, no. Donde estamos, primero las mujeres y los niños primero. Ah, sí, momentito, ¿eh? No, 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 no importa, es algo que... Para que guarden su memoria. Para tirarse, por ejemplo, ¿ustedes le dan un número? No, no le podemos dar un número. Se tiran más o menos así al tuntún. ¿Y en qué momento? A ver, que se va a tirar, avisa. Dice, sí, ahí va. Igual la orden se la dan los bomberos. Le hacen con la mano como el referial para que tire el tiro libre. Ajá, y el tipo se tira, ¿no? Y se tira en ese momento. Claro. Ahora, acá entre nosotros, usted es que es bombero, ¿no? Sí. Quiere mucho levante el bombero, ¿no? Bueno, sí, me parece que no. Porque me imagino con ese uniforme, con ese casco. Sí. Con esa hacha. Sí. Y con esa manguera. Sí, sí. Eh, usted entra a los clubes. ¿Ustedes pueden ir a los clubes así, vestidos bomberos? Porque de civil no le van a andar diciendo acá de guardia que soy bombero. Ahí guardia que soy bombero. Queda feo. Pero usted piensa que... En cambio, usted entra así de bombero, tranquilamente. Se para de un costado. ¿Y qué? Y por ahí se acaba de bailar a una. ¿Cómo te llamabas? Pero no hablan así los bomberos. Soy bombero, ¿sabes? En el baile, sí. Ah. No, claro, cuando estamos en plena acción. Eh, tirate, que sea... No, después... ¿Cómo te llamabas? No. ¿Usted se piensa que los bomberos van con la manguera enrollada a los bailes? No, pero tendrían que ir... Yo voy... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Porque es la única manera de que sepan que soy bombero. Pero no hace falta decir que usted es bombero. ¿Cómo va un piloto a un baile? Todos saben que los pilotos son admirados por las damas que caen en sus brazos. Sí. Ah, sí. No, bueno, no sé si es así. Yo soy piloto de esta o aquella aerolínea. Bla, bla, bla. Ah, no puede decirlo el tipo. Tiene que ir vestido de piloto. Con la gorra... Con todo el uniforme, con la... Con todo el uniforme. Acá entra y con un fajo de... De qué? No, no puede decirlo el boleto de avión. Claro, claro. Claro, claro. Es hacer sonar la alarma de los bomberos en el medio del baile. Como que lo llaman a la emergencia y él se transforma en bombero. Ah. Y se me están llamando. Claro. Es mejor agarrar uno de esos lugares donde haya un caño, donde bailan las chicas. Sí. Entonces el tipo sale corriendo, se agarra del caño... Pero tiene que bajar, no subir. Y hace como que baja, no va a subir. Pero bueno, no, pero es difícil. Yo vi un cuartel de bomberos que tenía el vestuario abajo. Claro, y cómo... Y tenía que subir por un caño, ¿eh? No, señor. No, por el chasis del auto. No, o sea, por eso hay que formar al bombero, se estudia, se practica. Ya no hay bomberos como antes, ¿eh? Antes era otra categoría de bomberos. No, no es lo mismo, por ejemplo, para entrenar al bombero. Esto se lo pregunto a usted como instructor. ¿Se hace lo mismo que con los domadores, vio, de que hacen saltar a las fieras por el... Sí, se hace lo mismo. Se agarra un tigre, se mete el bombero a la cabeza adentro. No, no sé para qué. No, señor. Pero ya que se lo dijo, debe ser. No, 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 debe ser así. No, no le digo por eso. No tiene mucho sentido, ¿no? No. ¿Cuándo se prende fuego un tigre? Muy raro. No, digo los aros de fuego. Los aros de fuego a través de los cuales saltan tigres perros. Ah, nosotros hacíamos una prueba que era, agarramos un aro y le hacíamos saltar a través de él un perro en llamas. No, señor. No era así. Al revés. Cuando hay que prender fuego es el aro. No. Sí, señor. Y yo mal. Bueno, ahora lo que hay que difundir, yo creo que por lo menos tres horas de televisión por día. ¿Tres horas? No es mucho. Sí. O bueno, o un minuto. No, ¿por qué un minuto? Bueno, entonces no sé cuánto. No sé cómo estar de acuerdo con usted. No, bueno, está bien. Bueno, y darle instrucciones a las personas para que, por ejemplo, le voy a dar varias instrucciones. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer cuando usted quiere huir de un lugar que usted calcula que está incendiándose. Sí. Y usted va a abrir una puerta, la toca la puerta. Sí. Si está caliente, la puerta. Sí, sí. No la abra. Y no. Y nada más. No tengo ningún otro consejo que dar. No, pero ¿cómo hay ningún otro consejo? Hay que inseguir. Nunca abras una puerta caliente, me dijo mi padre cuando era yo muy niño. Bueno, está bien. Tenía, creo que, dos meses. ¿Cómo lo recuerdas? Si no tenés... No lo recuerdo. Después me lo hizo acordar él muchas veces. Ah, bueno, señor. Y la última vez que me lo dijo tenía 46 años. Sí, porque es verdad que hay fuego del otro lado. Si la puerta está caliente... Sí, exactamente. Eso no me lo dijo mi padre. No se da boca nada. Me lo dijo un tío. Bueno. Y mi familia era así, ¿no? Después no sé si esto se lo dijo su padre o su tío. Sí. Pero es muy importante ponerse cuerpo a tierra. Ah, eso me lo dijo mi hermana. Ah, bueno. Porque frente a la posibilidad de que haya humo en el lugar, usted va reptando. Sí, sí, gateando, como quien dice, le decía mi hermana. Bueno. No sé si usted usa otros términos. No, bueno, estamos hablando... Claro, y porque el humo se va para arriba, usted va respirando por abajo. Sí, sí, sí. Está el aire más puro. Y, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Soy piloto de un barco. Ah, ¿se llaman pilotos los...? No, no sé cómo se llaman. El capitán. El capitán, el capitán. No, el que... Timonel, un timonel. Es otro timonel. Bueno, mire. Y muchas veces se nos incendian los barcos. ¿Por qué se incendian tantos barcos si hay agua? Bueno, pero tiene... Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. Pero tienen combustible los barcos, usted sabe, si no, cómo funciona. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué es lo mejor en ese caso? Esperar que apaguen el barco o tirarse al agua. No. Primero... En un naufragio en general, doctor, ¿eh? Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pasamos con mi señora por acá. Le presento a mi señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está un poco chamuscada. ¿Cómo le va, señora? Mire, queremos saber... Porque tenemos que viajar en un crucero. Ah, mire usted. Y nos dijeron que el 53% de la gente que viaja en un crucero, más tarde o más temprano siente deseos de tirarse al agua. Porque se aburren. En general es el aburrimiento. Ah, bueno, no sé. El primer día vamos a jugar al bingo. Segundo día la ruleta. Tercer día el bingo. Cuarto día la ruleta. ¿Quinto día? Todo lleno de unos viejos carcamanes, llenos de plata que no te prestan nada. Sí. Y estás ahí, bueno, generalmente es al sexto día, me lo explicaba, muchachos. Y dice, bueno, al sexto día prácticamente hay como una pulsión así, te tirás al agua. Claro, bueno, sí. Se empieza por el... Bueno, igual, queríamos saber si convenía en caso de, por ejemplo, en caso de motín. Bueno, de motín es otra cosa. Hay un motín. Ponele, en un crucero hay un motín. ¿Motín de quién? O sea, motín a los crupíes. Pero, ¿cómo puede ser el señor? La ruleta dice, basta, tenemos que terminar con esto, agarra las pelotitas, qué sé yo. ¿Qué conviene? ¿Tirarse al río o qué? No, es que no conviene eso. ¿Conviene qué? Bueno, pero nosotros no podemos subir a un crucero sin saber con mi señora, que nunca fue, ¿no es cierto? Sí, pero es el señor ahora. Si podés hablar. Pues sí, mi amor. Digo, dígale usted, mi amor. ¿Cómo? ¿Usted anda con mi señora? No, señor, digo, lo que le digo. Ya sabía. Mira, mire, ya me lo imaginaba. No, nosotros no tenemos... Si no era con usted, iba a ser con cualquier otro. No, no es con cualquier otro. Hace 23 años que ni una ventosa me pone. ¿Sabe por qué? No. Porque se aprendió la dirección de su casa. Y ahora sale por cualquier parte. Sí, yo no se la quería dar. No, le digo. No, mire, los croupés no... Primero que no se amotinan. Ahora, frente a una emergencia... Sí. ...usted sigue las instrucciones de la tripulación. Porque nosotros fuimos a ver la película esta, Titanic. Sí. Y al final, los únicos que se salvaron fueron los macanudos. Bueno, pero vio que... Eso lo hacen, esa película la hicieron para que uno gaste más plata y se saque de primera. Como diciendo, si se saca de pinotea, no te salvás. Bueno, sí, pero... Usted está citando una película que, por la otra parte, es una película vieja, sobre un crucero antiguo, sobre algo... Ahora no es más así. Ah, no, por suerte, menos mal. ¿Viste vieja? No, y... Se fue. Primero, el barco tarda mucho en hundirse, ¿eh? En el caso de que un barco se esté hundiendo... Ah, sí. Y a veces tarda días. Sí, incluso la gente se baja y todavía sigue hundiéndose, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue, y siguen jugando al bingo. Hay alguno rezagado que dice... Y los pianistas tocando. Sí. Y se va hundiendo. Sí, sí, sí. Me dijeron que al filmar ese... para filmar esa película, creo que se ahogaron como 40.000 extras. No, no, señor. ¿No es verdad? No es verdad, ¿sabes? Yo lo leí en la propaganda. Más de 40.000 extras ahogados durante la filmación. Eso es para que la gente vaya al cine. Sí, claro, yo fui. Bueno, por eso. Pero, ¿sabes dónde la filmaron, Titanic? No, ¿dónde la filmaron? En una bañadera. No. Todo en una bañadera. Era todo una maqueta. Todo una maqueta. El cine, a mí me lo dijo Campanella el otro día, me dice todo mentira. No, no, pero no es que sea todo mentira. Ah, no, todo verdad me dijo. No, no, todo verdad tampoco es... Ah, mitad verdad, mitad mentira. No, no, no es mitad verdad, ni mitad mentira, ni mentira, ni verdad. No sé cómo estar de acuerdo con usted, señor. No, señor, es que es el cine, es la ficción, es la construcción del artificio, del arte. Bueno, mire, vamos a terminar con esto porque ya tengo que cerrar. Sí. ¿Se va a anotar o no se va a anotar en el curso de bomberismo? Yo tengo interés por el servicio al prójimo. Ah. Así que... ¿Por qué no se dedica a la política? Por eso me vuelvo a escribir como bombero ahora. ¿Qué es mejor? Si uno quiere servir al prójimo, ¿qué es mejor, la política o la empresa? Y, pero mire, ¿esto es una empresa o es de la política? No se puede saber porque resulta que hay muchos empresarios que se han hecho políticos. Sí. Bueno. Discúlpenme. Han dicho, como decíanme la otra web, me dicen, me voy a poner un Estado Nacional. Sí. Sí. Y después, en atención, ahí en atención al cliente le dicen, gracias por elegirnos. Bueno. Hay una caja, y ya no me refiero a la política. Hay una caja, ¿eh? En esa caja. No, espere. ¿Qué? Son para mensajes las... ¿Y ya los deben apreciar o no? No, si ni saben, eh. A que no hay ninguno. Mire, aquella persona, aquellos que están en la puerta, pueden venir hasta la caja... Claro. Y traen el permiso. Siempre pidiendo permiso, por supuesto. Y ponen un mensaje, ay, parece mentira, por ejemplo. Es un comentario político que siempre cae bien. Sí. Te mira una persona y le dice, eh, parece mentira. Y el otro le hace que así, y así nacen los acuerdos, las agrupaciones políticas, los grandes movimientos de masa. Bueno, no sé. De masa secas. Hay, eh, hay algunos mensajes del Facebook. Yo no sé, ¿tenemos tiempo de esto? Sí, sí, tenemos. Me dice que sí. Hay muchos mensajes que incluso tienen que ver con incendios y bomberos. No, creo que con cualquier otra cosa. Y cruceros. Toma, que hay algunos. Y cruceros del amor. Vamos a leer los mensajes. Pero después pueden poner otros ahí que nos llegarán. Manu. Al trío sin nombre, bla, 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 le pido, eh, canciones de, una canción de Cat Stevens, ¿eh? Sí. Bueno. Eduardo Rey dice, ¿quién es el cartero que le pasa los mensajes repetidos? Ah, porque muchas veces vienen mensajes repetidos. Sí. Es la gente. Escribe dos veces. Que escriben varias veces el mismo mensaje. Sí. Yo acostumbro eso. Cuando mande así mensajes, por ejemplo, le mando a una, a una novia o algo, o a alguien de quien estoy enamorado. Sí. Y le pongo, pone, ¿me querés? Después le mando, a los diez minutos le mando de nuevo. ¿Me querés? No, pero no manda, sí. Todo duplica. Eso es el amor, me dijeron. Preguntar cada diez minutos me querés. No. ¿No es así? Me parece que no, me parece que no. Bueno, va. Manuel El Coro dice, hola Alejandro Bartone, soy El Coro, desde Mar del Plata, un abrazo. Si tiene ganas, mande por favor un saludo a los oyentes de Vietma, Río Negro. Bueno. No puedo escuchar, no puedo escuchar, dice Gloria Morinigo, no puedo escuchar la radio por internet. Sí. ¿Eh? Y listo, y se va. Si alguna persona está escuchando el programa por internet. ¿Me querés? Quizá. ¿Qué más? Mi amiga Olga está llorando amargamente porque no lo puede escuchar hoy en Rosario. No, es que hoy no estamos en Rosario. Claro, por eso no nos puede escuchar. Claro. Si estamos en Santa Fe, ¿cómo quiere escucharnos en Rosario? Sí. Parece mentira, la gente no va a comportar más con nada. Pero es así, no se ponga más. Sí, qué va a ser. Los tiene que atender así. Marcelo Brusco. ¿Qué quiere? Nada. Muy bien. Gracias por esos mensajes. Gracias, Brusco, nos da saludos a todos. Dicen que Mar del Plata se escucha por la 105.5, yo no sé por qué. Es mentira. Discuten entre los oyentes. Son otras radios. Discuten entre los oyentes. Margarita Gex dice que le gustan los músicos. Candado Karma. ¿Cómo está, Candado? ¿Cómo me gustaría llamarme Candado? Es un buen nombre para un niño. Recién nacido entre tantos nahueles. Sí, Candado. Sí, hija cinta. Candado y Karma. Y encima Karma. Claro, ahí viene Candado. Es fuerte, Candado. Candado adentro. Bien. Es el hermano de libertad. Sí. Gabriel dice, te escuchamos todas las noches mientras trabajamos con mi compañero en un laboratorio. No. ¿Cómo va a escuchar la radio mientras trabajás en un laboratorio preparando, por ejemplo, algo? Por ahí te explota. No, pero no le saca sangre a la gente. Sí, o a un medicamento que por ahí le echan cualquier cosa porque están escuchando la radio y uno revienta como un escuerzo. No, sabe, ¿le ponen el programa a los ratones blancos? Sí, sí. Se demostró... Sí. ...todo lo que usted quiera. No, no. Se estudia el comportamiento del oyente. Sí, sí. Con ratones. Primero lo hacemos con ratones, después con locutores, y después ya muy adelante con oyentes. Y después con los oyentes. Sí, sí. Y mandan los mensajes. Chulo paso. ¿Cómo me gustaría también llamarme chulo? Candado chulo. Dice... ¿Sabes si hay que... Parece que no anduvo la radio. Sí, parece que hubo un problema en internet, porque hay varios que eso dice... No hay otro radio que lo esté pasando, ¿eh? No hay otro radio. No, bueno, espere, espere un poco. ¿Eh? ¿Sabe lo que me dijeron? Que se satura el servidor. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es usted el servidor? No, señor. Lo veo un poco saturado, ¿eh? No, señor, el servidor de internet. Porque le dicen que tiene que ser de caño... Mire, yo se lo voy a explicar fácil, para que lo tiendan todos en casa. El servidor depende del tamaño del caño. Si usted tiene un caño ancho... Ajá. ¿Le entra cualquier radio? Eh, va, 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 va. Escucha, puede albergar a qué? A muchos oyentes. Ahora, si tiene el caño angosto... Eh, entra un solo oyente y ya se queda atascado. Entra un solo oyente. O quizás, usted tiene un caño ancho, pero tiene muchos oyentes. Ah. ¿Y entonces qué pasa? No, nosotros somos un programa nuevo. Sí. Tenemos un caño ancho, pero un solo oyente. Tenemos... Nos baila. Claro, le hace eco. Bueno. Bueno, señores... Vamos a decir, sí, que el Facebook del programa es... La venganza será terrible sitio oficial. Y ahí, de ahí vienen los mensajes. Queremos contarles a los que no están aquí en Santa Fe, que hay muchísima, muchísima gente en este antiguo predio, que tuvo antes un destino... Un destino... Productivo. Que tiene ahora. Aunque a juzgar por quienes ocupan el escenario, parecería no haber abandonado el rubro. Pausa. Gracias. 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 Gracias.